...Hondutel, una empresa que históricamente ha sido una empresa que ha sido un baluarte y un pilar para el Estado de Honduras. Y estamos comprometidos en esta administración de la Presidenta Xiomara a recuperar las empresas nacionales y entre ellas la insignia empresa de Hondutel. Me gustó una palabra que utilizaste, Morales, que fue el tema de confianza. Y nosotros tenemos plena confianza en Hondutel de que nos puede brindar un servicio de calidad, un servicio de primera, porque también hay una idea errónea en el imaginario colectivo de la sociedad hondureña, de que lo privado siempre es mejor que lo público. Y nosotros estamos comprometidos a rescatar los servicios que puede brindar el Estado y esa confianza que vamos a ir generando. Ya migración, como lo mencionaste, estamos en 86 puntos con un servicio de exclusividad con Hondutel, haciendo algo histórico también porque estamos con ese compromiso de pasarles las cuentas que antes estaban en manos de proveedores privados a un proveedor público como es Hondutel. Aplaudirte, Morales, esta gestión. Sé que vamos a seguir trabajando de manera en conjunto y que este solo es el primer paso para esta relación entre migración y Hondutel, porque también tenemos otros proyectos importantes durante este año que vamos a implementarlos, entre ellos un data center, que son algunos de los temas pendientes que tenemos con Hondutel, pero el compromiso que tenemos como Instituto Nacional de Migración y bajo el mandato de la presidenta Xiomara es rescatar la empresa nacional de Hondutel y las empresas públicas. Es por eso que nuestros servicios van a ser exclusivos ahora de Hondutel. Y felicidades, Morales, y procedemos, si querés, a la firma de nuestro convenio que estamos trabajando de manera excelente. Gracias.